¿Qué es la película de los que eligen? Es una película que cuenta, intenté hacer una película, creo, intento, conforme creo que lo conseguí, con un pequeño argumento que trata de dos personas, dos personitas, como llamo yo, pero de admiración, que son las Lauris. Una es Laura Salvador, la otra es Laura Rubio. Lo que hice fue seguir el derrotero que hacen las Lauris a través de Ser Familia por Adopción, que es la asociación civil que ellos tienen, cómo iban, en comillas, educando tanto a quienes se anotaban como postulantes, como a su vez también ayudando a que los recursos que llevaba el Estado se articularan mejor para que los chicos no tuvieran tanto tiempo institucionalizados. La película es el viaje de las Lauris corriendo todo el país, encontrándose con las problemáticas que hay en cada uno y cómo se intentan resolver. Al momento de uno inscribirse, en realidad no está queriendo que se satisfaga su deseo, sino que se está postulando para eventualmente presentarse como posibilidad de conformar una familia con el niño que es el protagonista y el eje de la situación. Yo creía, como la mayor parte de la gente, que la adopción se trataba de adultos que tenían una dosis de generosidad, caridad, bondad y que tenían el deseo de brindarla. No entendía por qué te tardaba tanto tiempo, qué significaba esto de los procesos. No es la adopción, la atracción de un adulto que quiere conformar una familia biológica, sino que la adopción, la institución de la adopción, está puesto en el eje, está puesto en el derecho del niño a tener una familia. Yo tenía también una idea de que la mayor parte de los chicos que estaban en hogares, también todos los que estaban institucionalizados, estaban en condición de ser adoptados. Y ahí me encontré con que también hay todo un proceso, no diría un protocolo, pero sino un significado de que todos quienes trabajan lo que intentan hacer es vincular fundamentalmente a ese chico con la familia biológica. Creí que mucho más importante era instalar de forma lo más rápido posible la idea de las problemáticas con las que se encuentra la adopción, contada de una forma, por lo menos lo pretendía, de una forma poética, de una forma accesible, pero donde la voz fuera de las personas que estuvieran involucradas. Cuando empecé a hacer la investigación, yo empecé a solicitar tener entrevistas con gente que hubiera pasado por el proceso adoptivo o que estaba interesada o que tenía algún tipo de acercamiento. Y conforme fui empezando la averiguación, la investigación, me di cuenta que había un tema que era fundamental, que era que la mayor parte de la gente que se anota para adoptar era un bebé. Pero eso no condensía con la realidad, que en donde yo había empezado a hablar de instituciones, a visitar hogares, y veía que bebés, había muy pocos, pero que sí había muchos chicos que ya tenían el estado de adoptabilidad. O sea, había pasado mucho tiempo, tenían el estado de adoptabilidad y permanecían eternizados en las instituciones. Había una pareja que rompía con todos los paradigmas que yo conocía o pretendía o creía saber sobre qué era la adopción y eran dos personas, dos adultos, 40 y pico de años, que vivían en una zona marginal, con muchos recursos del Mar de Plata, y que tenían en ese momento una guarda preadoptiva hace cinco años de cinco hermanitos. Y yo veía lo que estaban haciendo y empecé a hablar con los chicos. Y los chicos me miraban y tenían una cara de felicidad de decir cómo se habían empezado a vincular entre todos ellos y con los padres. Y la mujer en un momento, sin saber que yo ya había tirado la guaya a decir esto es imposible de hacer, me miró y me dijo qué bueno que querés hacer una película sobre este tema. Y de repente tuve la posibilidad de, así lo sentí yo, de decir es la primera vez que vos podés hacer algo útil para otros. Entonces, la película se puede ver en el cine Gomón, que se está dando todos los días en dos funciones, a las 14.40 y las 20.30. Nosotros tenemos una... el Facebook, ellos te eligen, donde vamos a ir actualizando las funciones, los horarios y los cambios, y si se agregan más funciones o no. Es importante que la película se vea ya no solo a la gente que está ligada al tema de la adopción, sino que se abra la comunidad toda. Porque la verdad es que todos adoptamos, aún las familias biológicas adoptan. El tema de la adopción, el sistema jurídico, la institución de la adopción, es otra forma. Simplemente o complicadamente, está mediada, la diferencia que está mediada por un otro, que es el Estado. Y es necesario ir a verlo para que cuando escuchemos estas temáticas, que cada vez es más frecuente, podamos identificar que cuanto más podamos hacer para entender cómo funciona, pongamos y privilegiemos el tema de la necesidad de una niñez, que cuando está vulnerada, el Estado propice rápidamente la posibilidad de que finalmente se logre darle ese vínculo familiar que es su derecho. Bueno, les deseo mucha suerte y gracias por tu tiempo.